Hola hola que tal como están bienvenidas nuevamente a este su canal como cada mes les traigo la colaboración de canasta mensual de maquillaje en esta ocasión pues son poquitas cosas por lo mismo que les platicaba en el video pasado de este mismo tipo que pues realmente no es algo mucho y pues es maquillaje para uso solamente de casa y algo muy cotidiano lo primero que les muestro aquí como base que voy a estar utilizando es esta de la marca de Arabella esta es de la línea Evernud de Amuret y esta es de 30ml mi tono es caribe y esta me ha estado gustando mucho por eso es que la voy a estar ocupando que por cierto también ya está se le cayó la tapita entonces la quiero estar ocupando para que no se vaya a contaminar o ensuciar de otra cosa como primer voy a estar utilizando este de la marca de Tango que es un primer HD aunque parece que no lo he bajado si lo he estado utilizando pero realmente con este se utiliza muy poquito no me gusta mucho pero pues el chiste es darle uso a las cosas y que se vayan rotando de polvos ya les había comentado que voy a estar utilizando lo más posible estos de organics que igual aunque no se vea que ya les he dado uso pues ya siento yo que si les he bajado un poquito y esos son los que voy a seguir utilizando por mucho tiempo de Rimmel voy a estar utilizando estos dos que este es de Level es bueno este tiene fibras alargadoras y me gusta ya como segunda capa y como primer capa me voy a estar aplicando este que este es de la marca Hollywood Cosmetics este es muy económico pero me gusta mucho como deja las pestañas este es del ingrediente de argán oro líquido y este es súper económico creo que por mucho cuesta $25 pesos y me gusta bastante de delineador voy a utilizar únicamente este de la marca Danson que de igual manera es bastante económico este me gusta mucho porque les iba a mostrar el pincelito es por lo que me gusta que su pincelito es bastante delgadito y bueno al menos yo me acomodo bastante con este tipo de delineadores de paletas de sombras voy a estar ocupando estas que son de la marca de Pink 21 que los tonos vienen así de esta manera son tonos bastante llevables y muy bonitos esta paletita me gusta bastante y bueno es una de las que voy a estar utilizando este mes para las cejas ya no les mostré ya se me estaba pasando voy a utilizar este producto que también es de la marca de Arabella es de su línea Natural Pro Beauty que es como un tipo jena que dice aquí rellenador dual para cejas con aceite de coco este realmente ya le voy a la mitad no sé si ahí se alcance a apreciar un poco pero pues ya ya le llevo de gane a este producto y me gusta bastante de labiales voy a estar utilizando este de la marca de Studio Look que ya saben que es un producto de venta por catálogo que por cierto las invito a que pasen a ver los hauls de esta marca de Velcro y lo voy a estar utilizando en el tono Wine que es un tono moradito bastante intenso me gusta mucho como labiales nude nunca pueden faltar voy a estar utilizando este de la marca de J.K. Organics en el tono canela que también me gusta bastante este tono es un tono como cafecito como color durazno no sé no sé cómo explicarlo está muy bonito de por último labial voy a estar utilizando este de Arabella que es de su línea Frappuccino que me gusta mucho este es en el tono caramel también es un tono nude como cafecito muy bonito ya por último de paleta de sombras voy a estar utilizando esta de la marca de Beauty Creation en este estas son las tonalidades que voy a estar utilizando es una paleta de sombras bastante bonito y bueno eso es todo de mi canasta mensual de maquillaje chicas recuerden que esta es una colaboración espero que este video les guste y pues nada las dejo espero que se la estén pasando muy muy bien nos vemos a la próxima